El Real Madrid todos sabemos que son los favoritos del Mundial de Clubes, ¿verdad? Pues ellos ahora están tratando de hacer historia para el Real Madrid, para los merengue, de ganar cuatro torneos en un año. Claro, este sería el cuarto torneo porque hay que recordar que obviamente ganaron la Champions League, ganaron la Liga, ganaron la Copa del Rey y si ganan el Mundialito de Clubes, pues serán cuatro muy buenos títulos para un equipo como el Real Madrid que tiene una vitrina en el Museo Plagado y Plagado de Trofeos. Y se supone que este va a ser el más fácil del Mundial de Clubes. Ahora, si juegan como le jugaron con el Borussia Dortmund, sí, el América se va a poder llevar un gran susto por no decir una gran goleada. Yo espero que no sea... Bueno, yo espero que el América primero le gane al equipo campeón de Asia, que son los coreanos de Yu-Bong, y que de ahí puedan ganar su pase a enfrentar a un equipo Real Madrid. Ya que pase contra el Real Madrid no te sé decir, pero mira, el América cuando fue en el 2006 al Mundial de Clubes enfrentó al mismo equipo y ganaron 1-0, apenitas, y pudieron enfrentar al Barcelona, el Barcelona les metió 4-0. Y el América traía a Cuauhtémoc Blanco, a Cabañas, que eran muy buenos jugadores en aquella época. Pero para que tú veas, ¿no? Hay niveles y el Real Madrid está acá. Esto va a funcionar, yo creo que más que para que ellos ganen el Mundial de Clubes, que ojalá que sí lo hagan, esto le va a funcionar para que practiquen más, para que se foguen más con los grandes equipos del mundo. Claro, y ¿quién quita Cristiano Ronaldo, le copia algunas técnicas a Zambuesa y a...? A Zambuesa. ¿No? ¿Qué tiene? Es que tú sueñas. Saludos, si te gustó este video, haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal. Y compadre, no se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes, titulares y más, solo por Telemundo. Así es, síguenos en nuestras redes sociales, titulares y más por Facebook, Twitter e Instagram. ¡Órale!